hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de techno beat el día de hoy vamos a responder una pregunta redragón la mía redragón se us cuál tendría que comprar compren el redragón se us hasta el próximo vídeo chicos aquí había que ser más largo el vídeo bueno hola y bienvenidos a un nuevo review de techno beat más que review esto es una comparativa vamos a estar respondiendo a una pregunta que nos estuvieron haciendo muchísimo en los comentarios de nuestros vídeos y también mucho en nuestro streaming que es que auricular es mejor o cuál debería comprar el redragón se usó el redragón la mía dos auriculares que son de redragón obviamente el redragón la mía por su parte es el chico nuevo en el barrio digamos le hace relativamente poco que entró al mercado argentino y después tenemos al ceus que es uno que está ya hace uno o dos años y que la está rompiendo es un auricular excelente para además el rango de precio en el que se encuentra pero bueno el día de hoy vamos a tratar de responderles esa duda cuál de los dos es mejor o cuál deberías comprar en tu caso para arrancar vamos a ir por la parte que quizá más le entra a uno a primera instancia que es lo visual el diseño la fabricación del auricular vamos a arrancar diciendo que el lamia es un auricular hecho en plástico abs tiene una diadema metálica y tiene unas copas circumaurales con unas armadillas recubiertas en cuero sintético que la verdad que hacen que sea bastante bastante cómodo y algo a remarcar es que estos auriculares tienen dos aros rgb en las copas algo que ningún otro auricular de redragón tiene hasta ahora y si nos vamos para el lado del redragón ceus tenemos un auricular construido en plástico abs de calidad industrial una vincha metálica bastante gruesa y bastante fuerte regulable las copas son circumaurales y las almohadillas están rellenas de memory foam y recubiertas en cuero sintético de calidad premium ahora vamos al apartado de conectividad y controles a qué nos permiten conectarse estos auriculares el lamia se puede conectar con una ficha usb 2.0 lo cual nos permite tener un sonido 7.1 virtualizado y tenemos controles de volumen dentro de una de las copas tenemos control de volumen y también tenemos un control para mutear el micrófono no sabemos o sea no tenemos un led que nos indique cuando está encendido o apagado pero bueno tenemos ese control el cable de los lamia es un cable de dos metros engomado y no está de más decir que tiene un núcleo de ferrita que es este este cosito que podemos ver acá que lo que hace es eliminar las frecuencias parásitas que pueden entrar en nuestro audio y el ceus por su lado tiene cables desmontables porque desmontables porque nos trae más de una opción de hecho tenemos tres opciones técnicamente tres opciones la primera opción es una conexión usb tenemos un cable con las terminaciones enchapadas en oro de un lado tenemos el jack 3.5 para conectar en el auricular y del otro lado tenemos un usb 2.0 que como dije antes está enchapado en oro en el trayecto del cable tenemos un pequeño control que nos permite controlar el volumen y nos permite mutear el micrófono y mutear el audio esta opción nos sirve para conectarlo tanto en consola como en pc y en pc además podemos utilizar el software para tener un sonido 7.1 virtualizado además tenemos el cable 3.5 además tenemos el cable 3.5 tenemos un cable que tiene un jack 3.5 para conectarse el auricular y del otro lado tiene un jack 3.5 de cuatro polos el jack de cuatro polos sirve para poder conectar el auricular y el micrófono a un teléfono celular por ejemplo o también lo podemos conectar a los joysticks hay muchos joysticks que traen conexión para auricular y micrófono lo podemos conectar ahí y poder utilizarlo y por último lo que nos trae es un splitter que nos divide este jack de cuatro polos en un jack de audio y un jack de micrófono esto nos sirve especialmente para poder conectarlo a una computadora eso sí vamos a conseguir audio estéreo no por supuesto y por último todos los cables del zeus vienen mallados incluso el splitter y ahora la parte más importante de los auriculares realmente por lo menos para mí que es cuál se escucha mejor y sin duda sin lugar a dudas el que se escucha mejor es el zeus para que le interesa estoy dejando acá abajo un cuadrito donde tenemos detalles más técnicos como la impedancia la frecuencia de respuesta la sensibilidad etcétera pero básicamente la diferencia la gran diferencia en sonido que tenemos es por el tamaño de los drivers los lamia tienen unos drivers de 40 milímetros y los zeus tienen unos drivers de 53 milímetros al ser más grande de los drivers nos permite reproducir una frecuencia mayor de sonido y por lo tanto se escuchan mucho mejor los lamia se escuchan bien ojo no quiero no quiero decir que se escuchen mal pero los se usen comparación se escuchan muchísimo mejor ambos auriculares tienen micrófono y vamos a comparar los micrófonos de ambos auriculares el lamia tiene un micrófono regulable que sale de la copa y este micrófono es omnidireccional lo cual quiere decir que capta sonido 360 grados a su alrededor el zeus trae un micrófono desmontable regulable también el cual capta sonido de manera unidireccional lo que quiere decir que capta sonido solamente de lo que viene apuntando hacia el micrófono y además tiene cancelación de sonido y para mejorar un poquito las cosas nos trae también un pequeño filtro anti pop que podemos sacar si lo preferimos algo curioso del micrófono del zeus es que lo podemos enchufar a un teléfono y funciona perfectamente si comparamos la calidad de grabación de ambos auriculares de nuevo el zeus se escucha bastante mejor el lamia sin embargo tiene muy buen micrófono pero el zeus es superior de hecho nosotros lo utilizamos para nuestros streaming desde el primer momento que nos llegaron ahora vamos a ir con una pequeña comparación de sonido mostrando cómo graba cada auricular por su lado bueno acabo de adoptar esta posición extraña porque voy a ir alternando entre ambos micrófonos ahora estoy grabando con el lamia voy a alternar entre cada uno cantando una canción que acabo de crear que se llama ahí estoy grabando con los lamia ahora estoy grabando con los eus comencemos ahí estoy grabando con los lamia ahí estoy grabando con los lamia ahora estoy grabando con los eus ahora estoy grabando con los eus ahí estoy grabando con los lamia ahí estoy grabando con los lamia ahora estoy grabando con los eus no ahora estoy grabando con los eus bueno como pueden ver la diferencia sonora es notable es notable los lamia tienen un rango un poquito más reducido y los los eus se escuchan muy pero muy bien la verdad repito son los micrófonos por excelencia que utilizamos en nuestros streaming pero bueno a ver esta calidad para jugar para streamer también para comunicarse no más nos sirve mucho la calidad del lamia que estoy mostrando ahora y la calidad del ceo bueno por supuesto superb y ahora vamos con el punto final antes de el veredicto que es el precio es un poco difícil hablar del precio de estos auriculares siendo residente de argentina porque pasa algo muy particular y es que los precios acá de estos auriculares son exorbitantes no tiene sentido hay casos en los que valen exactamente lo mismo hay casos en los que uno llega a valer más que el otro uno más que el otro me estoy refiriendo a que el lamia que es más económico sale más caro que el ceus entonces no podemos tomar precios argentinos o el mercado argentino como un punto de comparación lo que podemos hacer es tomar el precio promedio en el mundo digamos y en ese caso tenemos a los lamia entre 40 y 45 dólares y los ceus a 55 dólares cabe aclarar también que el precio de los auriculares estos en argentina sea exorbitante no tiene nada que ver con la marca sino que tiene que ver con las tiendas que por supuesto no respetan los precios sugeridos de la marca se aprovechan en parte de la situación en la que estamos se aprovechan también de que mucha gente está comprando más tecnología y bueno cosas comerciales en las cuales no nos vamos a meter tanto pero el tema es que si acá están muy pero muy caros ahora vamos con el veredicto final cuál tendría que comprar o cuál es mejor y estas preguntas las separó desde el principio del vídeo porque no son lo mismo son dos respuestas diferentes de hecho si vamos a hablar de cuál es técnicamente el mejor obviamente el ceus es mejor porque porque tiene mucha mejor calidad de sonido porque tiene mucha mejor calidad de grabación porque trae muchas más opciones de conexión porque trae materiales y terminaciones un poco más premium y eso lo hace un mejor auricular técnicamente ahora si vamos a hablar de cuál deberías comprar bueno para eso estuvo en gran parte este vídeo estos dos auriculares no son auriculares que compiten entre sí en una misma línea en la mía por su parte es un auricular que dentro de su rango de precio si lo comparamos con auriculares de otras marcas es el yo creo que es uno de los mejores porque nos ofrece para el precio que tiene no tomemos argentina el precio argentina como referencia pero nos ofrece para el precio que tiene muy pero muy buenas prestaciones el ceus por su parte es un auricular un poco o quizá un poco caso más caro pero que nos da unas prestaciones muchísimo mayores y entra en otra liga y compite con auriculares de su misma gama o su mismo rango de precio y la verdad que les genera una muy muy buena pelea entonces ahí es cuando vos te tenés que poner a pensar primero obviamente cuánta plata tenés para comprarlo porque si tenés la plata te vas a comprar el mejor si querés ahora si querés ahorrar un poquito no tenés tanta guita te pones a pensar ok necesito tantas opciones de conexión necesito tan buen micrófono ahora porque vamos a lo cierto no es que que uno sea más barato que el otro quiere decir que uno es inmensamente peor no son upgrades que vamos teniendo en la mea se escucha muy bien graba muy bien pero obviamente no lo vamos a poder comparar nunca con un auricular que está en una línea mucho mayor el lamia nos trae algo que es copado que es nos trae un stand es este stand que tenemos acá comprando el lamia nos viene y es algo que ningún otro auricular nos trae y es algo que es bastante caro en el mercado comprarlo por sí solo y bueno el ceus nos trae una pequeña bolsita para poder transportarlo así que bueno queden ustedes la decisión pero espero que si realmente les interesaba sacarse esa duda este vídeo les haya servido si les gusta nuestro contenido pueden suscribirse a nuestro canal darle like y alguno de estos vídeos les puede interesar nos vemos el próximo vídeo